Cada persona en este tiempo está representada por un instrumento diferente delante, el pájaro por las manos. El pato por el obor. El gato por el clarinete en registro bajo. El abuelo por el fagot. El abuelo por el clarinete en registro bajo. 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 Y los disparos de los cazadores por los timbales y el bombe. De esta manera, durante la edición musical, los niños aprenderán a distinguir fácilmente a los personajes de este cuento por los sonidos de los diferentes instrumentos. Pues bien, una linda mañana, Pedro abrió la reja de su casa y salió a la verde y ancha para ver. En la rama de un frondoso árbol, estaba posado un pajarito, amigo suyo, que al ver la le dijo, buenos días, Pedro, por aquí todo está tranquilo. ¡Gracias! 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 A poco llegó un pago contoneándose. Al ver que Pedro no había cerrado la reja, se sintió feliz y decidió dar su chacuzón en la profunda y soleada charla. ¡Gracias! 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 ¿Qué clase de ave eres tú? le dijo, que no sabes volar, a lo que repuso el pato. ¿Qué clase de ave eres tú? que no sabes nadar, y se zambulló en la llanca. Y siguieron discutiendo, el pato nadando en la laguna y el pájaro dando pinitosos en la orilla. De pronto algo atrajo la mirada de Pedro, era un gato que se deslizaba sobre el céspedo. El gato empezó para sus adentros, el pájaro está ocupado discutiendo con el pato, voy a ver si lo atrajo, y comenzó, aunque no sabía, a acercarse. ¡Cuidado! dijo Pedro, y el pájaro voló al instante hasta el árbol. Mientras el pato le grasnaba coléricamente al gato. Desde el centro de la charca. El gato arrastrándose, daba vueltas en torno del árbol y pensaba, ¿Maldrá la pena trepan el árbol? Cuando yo llegue, el pájaro arraba un árbol. En este momento salió el abuelo. Estaba disgustado porque Pedro se había escapado al campo. La pradera es un lugar peligroso, gritó. ¿Qué harías tú si viniera un lobo del bosque? ¡Claro! 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 ¡Gracias! Pedro no prestó atención a las palabras del abuelo. Los muchachos como él no le tienen miedo a los lobos. Pero el abuelo lo tomó de la mano, se lo llevó a la casa y cerró la reja. No bien habían entrado, cuando salió del bosque, un gran lobo gris. ¡Gracias! ¡Gracias! El gato de un salto trepó al árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! El pato se puso a graflar con terrible excitación y lleno de pavor no halló más recurso que saltar fuera del árbol. Pero era invicto de una risa que el pato trataba de correr, pues él no podría escapar de las garras del robo. El robo se acercaba, se acercaba, lo cansaba ya. Hasta que lo agarró y de un solo tramo se lo tragó. El pato se acercaba, lo cansaba ya. 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 Y ahora la situación era esta. El pato se acercaba, lo cansaba ya. 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 ¡Gracias por ver el video! Mientras tanto Pedro, detrás de la reja, sin el menor temor, contemplaba todo lo que estaba sucediendo. De pronto corrió a la casa, buscó una cuerda gruesa y a toda prisa volvió y se subió la tabia de piedra. Una de las balas del amor que progolotaba caía justamente sobre tú. Haciéndose de ella, Pedro se basó al agua. Y le dijo al pájaro, revolotea sobre la cabeza del lobo, pero guárdate de que te alcance. El pájaro casi rozaba con sus alas la cabeza del lobo, en tanto que este, furioso, daba mordiscos a un lado y a otro. ¡Gracias! 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 Cómo le molestó aquel pajarito y cuántas ganas tuvo de atraparlo, pero el pájaro era muy listo y el lobo nada le pudo hacer. Entre tanto, Pedro había hecho un lazo con la cuerda y la fue dejando caer suavemente. Hasta que la enredó en la cola del lobo, tirando de ella con todas sus fuerzas. Al sentirse el lobo lazado, empezó a brincar desesperadamente, tratando de soltarse. Pedro logró amarrar a largo el otro cabo de la cuerda. Y los vehículos del lobo solo consiguieron atletar la masa. ¡Gracias! 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 Salieron del bosque los cazadores, siguiendo las huellas del lobo, disparando y dando voces. ¡Gracias! 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 Pedro les gritó de esperarnos. ¡No disparen, por favor! ¡El pájaro y yo hemos atrapado al lobo! ¡Ayúdanos ahora a llevarlo al jardín zoológico! ¡Gracias! ¡Yayaba! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Pierro a la cabeza! ¡Aplausos! Detrás de él, los carpalones conduciendo al hombre. ¡Aplausos! ¡Pierro a la cabeza! ¡Aplausos! Fisparando el nombre tayeron, con la gran德idad. Trou concha añadiendo genocen Minas T Over S. ¡Abi está la manera que la cabeza es brinca! ¡Que Eliza estoy muy bien! ¡Esto había ocurrido es logué con un viento atrasado a yoga! ¡No cuaro a la cabeza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.